Tras la denuncia de la muerte de un joven de 21 años de nombre Alan en el anexo La Piedad, un anexo para atender adicciones y no necesariamente atenderlas de una manera científica, médica, sino con prácticas que dejan mucho que desear, la Fiscalía del Estado realizó ayer un cateo al inmueble ubicado en Lomas de San Miguel para buscar evidencias del caso. A decir de sus familiares, el joven murió por diversos golpes que recibió en ese sitio, al que ingresó buscando ayuda para alejarse de las sustancias tóxicas. Su familia lo metió allí. El anexo quedó bajo resguardo de la Fiscalía.